Música Llegamos pastores, llega Navidad y la blanca estrella brilla el portal Hay un niño nacido que responde, vamos a verle todo, no, sea que llore Llegamos pastores, llega Navidad y la blanca estrella brilla el portal Aunque sea una delito, voy a hacer el narrador, y si le queda algún grito, el portal es mejor Vamos a apuntar a Gloria, que es el mago de Oriente, y me falta la memoria, me apuntará a la gente Ahora me echo a verla, creo que me preparo un día, con la tos de la edad, y está haciendo el grima Con este resfriado que tengo, que no paro de boquear, no sé si voy o vengo, o me tengo que acostar Me llamo Melchor, el mago, vivo aquí en Oriente, no sé muy bien lo que hago, pero somos obedientes Debo marchar a Belén, con mi gente y Camilo No, vamos también, a ver si viera con ellos No, vamos también, a ver si viera con ellos Mi señor, todo este aviso ha aparecido la estrella, en la misma calle aviso, es muy hermosa, qué bella ¿Has preparado alguna manta, catapulación y enredón? Este resfriado me espanta Enprenderemos camino por la luta del desierto, las monedas De hora fina, y no se olvide ser abierto A mi edad, poca ilusión en emprender este viaje, lo hago de corazón, voy a cambiarme de traste A Belén, a Cilente, a perseguir esa estrella, cuando vaya por el poniente, sabré seguro que es ella El reumatismo me da, el invierno ha llegado Esa estrella viene y va, llevándonos a un pecado Es artrosis, es artritis, es lo uno, es lo otro Puedes en la perdicitis, tener que montar en potros Está todo prevenido Y va encargado, el luchero de la vida indienso preparado Gaspar, el mago me llama, por mi poder y riqueza, y mi súbcito me ama, lo saqué de la pobreza Este viaje hacia Belén nos ha llenado de alegría, los dolores no me den, que si no me quedaría Mi señor, perder cuidado, preparé una hontura, con pomada y he dado, con premura, para salir con premura Conviene que prepararemos mejunja y pomadilla, y si no ya veremos, pues salen las zapatillas Que resuelen los clarines, en marcha los camelleros, hacia Belén los confines, hay que llegar los primeros Para ver aquel niño, bebé, bebé, bebé La luz que brindó, pues fuera luz de esperanza La selva que cambia en el sueño a estrofía Nunca se dio una insinidad, fue la estrella de la labia Que me duele la cabeza, tengo los sesos traídos, el viaje me da pereza Balthasar y Gran Reymago me dicen en mi nación, y este viaje lo hago con sorpresa y emoción ¡Gracias! 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 a la vez. Su estrella desde el confín la ha enseñado aquí en él. El día de la mañana, en las puertas del polín, descansado partirí, ¿embarzamos el quendo? El día no es el atardecer, nos tendremos que marchar. Los niños ya ofrecen los presentes y adoran. ¡Ale! El 25 nació buscando las profecías. Las piedras aparecieron, joven, por tal de maría. ¡Qué luz! ¡Qué esplendor! ¡Qué vistoso no ropa! ¡La estrella creta, amor! ¡Qué alegante, malo padre! ¡Todo es un polín que el infección ha nacido! ¡No es panera, ni tan pobre, tan de barrio! ¡Algo tiene que tener por encima de las leyes para ofrecer su amor a pantones y reyes! ¡A bestia, los compañeros! ¡A postrarlos a sus pies! Las puertas han traído y sus pies de sangre. ¡Esta vida es como un mío! ¡Pues como veis, este hombre! ¡Y ahora en mi nombre me empiezo al dios calor! ¡Mira, ahora me empiezo! ¡Soy un regalo para un dios! ¡Un gracia a todos! ¡Eso que tengo que agradecer! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh, qué niño más precioso! ¡Qué sonrisa nos ha echado! Es un chavalín hermoso. Creo que nos ha sofrado. Es un espíritu que aquí en el rostro me ha dado. Y que para el rey ha mentido, ha creado, ha curado. El rey humo se fue conocido. ¡Faltiblixto sistema! El albao divino, no tengo ni un dolor. No me duele la cabeza, no tengo la cefalea. Ahora veo la belleza de lo que aquí me rodea. Nosotros con gran poder, riqueza y sabiduría, hemos sabido entender que la estoy no sanaría. Estas aprecedazones son regados del cielo y abran nuestros corazones, como recorrer un vel. Con horas y pideos preciosos de nuestros palacios llenos. Comeremos muchas cosas a los niños que son buenos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!